Hola, buenas noches a todos los vecinos del partido de Maipú. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. Hoy tenemos un especial como los que les ofrecemos periódicamente, dedicado a uno de los personajes maipuenses más populares, Pocho Tomni. Con su alegría, entusiasmo, particular forma de hacer música y sus letras pícadas y divertidas, Pocho Tomni se ha transformado en todo un personaje. Lo encontramos en Plaza San Martín y nos dedicó un tiempo para entrevistarlo. Hoy lo compartimos con todos. No, me va bien porque, gracias a Dios, estuve ahora para los carnavales cantando acá en el escenario mayor. Yo creo que fue toda una ovación. Yo sacaba un tema nuevo que se llama el lobisón. Es un tema muy bueno, es un tema que es fuertísimo, es muy fuerte porque, por lo general, a la juventud le gusta y también a las personas grandes, por supuesto. Era una noche de luna cuando Oroño apareció, a la parrilla que entero y tarrino lo atendió. Le dijo, cuídate, Oroño, te digo de corazón. Anoche al amigo Coco le ha salido el lobisón. Se bate esta cruz de plata y te tomaste el avión, serviste el último vino por si sale el lobisón. Y ahí empieza, no me mate señor lobisón, no me mate señor lobisón, no me mate señor lobisón, se lo pido por favor. No me mate señor lobisón, no me mate señor lobisón, no me mate señor lobisón, se lo pido por favor. No voy a tomar más señor lobisón. Y bueno, mi comienzo fueron los primeros pasos con la acordeona, ¿te acordás de la acordeoncita? Siempre la tengo, ahora cambié, después Martín Rapalini, Martín Chico no, Martín, mi amigo el viejo. Le digo, viejo del viento y sigo soplando también, viste. Pero le digo así porque lo quiero, porque es mi amigo. Y con Luis Espina también, me regalaron una acordeón nueva. Entonces estoy contento. Y ahora parece que también hay un movimiento que me van a regalar otra. Así que se me están dando las cosas ahora después de viejo, como quien dice. Porque yo siempre fui emprendedor con la música, pero la vida mía no era una vida muy buena. Yo te digo la verdad, andaba tomando, siempre fui un tipo tomador, viste. Vamos a ver, yo soy muy frentista, digo la verdad, viste. Porque es lindo cuando estoy, como si era, haciendo una nota con vos. Me gusta decir la verdad. Porque la verdad te lleva a cosas que, o cuando necesito algo lo digo. Mirá, necesito esto, necesito aquello. Lo pido, viste. Porque también, muchas veces dice, está hasta en las escrituras, viste, que no se pide. Pero también hay que pedir, viste, porque muchas veces es bueno también. Porque decís, vos sabés que el pocho me pidió esto, me pidió aquello. No es que te estés un teatro para pedirte nada a vos, viste. Pero yo creo que el lobisorio es una cosa muy fuerte. Ha llegado hasta muy lejos. Pero yo creo que en cualquier momento tengo que irme un tiempito de acá y a probar suerte. Posiblemente me vaya a Buenos Aires. Porque con Cristóbal tengo un acercamiento. Con Cristóbal respeto, viste. Y después tengo con Juan de los Cortos también, que estoy firmando, viste. Ya van cuatro cortos, estoy firmando, sí. Me están viendo muy seguido. Ojalá. Tengo una propuesta también en Tartagal, en Salta. Porque hay que ir a firmar un corto allá. Y parece que me van a pagar y me quieren llevar. Me quieren pagar los viajes, eso. Hasta ahora voy por muertos como los terneros, viste. He 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 he. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pensar en todo caso el desencaje como una manera también de relacionarnos con el sentido, sobre todo en sociedades en las que parece que si la cosa no está toda cerradita, pulcra, prolija, es algo negativo. Mi cadera, mi hacha, mi tranquera, mis viejos perros, mi broncuario. Música No hay tongo ni engaño, a ti no hay daño. Que dure cien años, por fin buen tiempo, aunque no hay un mango. Música Sabías que en los CAPs tenés pediatras por las tardes? Acercate a controlar a bebés, niños y adolescentes en la atención pediátrica primaria. Cerca de tu barrio, con médicos de Maipú y del Materno Infantil de Mar del Plata. De 15 a 19, con médico, enfermera, trabajadora social y administración. Para controles de todo tipo, seguimientos de medicación, consultas pediátricas de enfermedades leves y tratamientos primarios. Atención pediátrica primaria, otro servicio de salud del Hospital Municipal de Maipú, Dr. Raúl Montalverde. Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. Música 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 Seguimos conociendo la historia de Pocho Tongni, el conocido vecino maipuense, músico, amante de la poesía, el arte y la picardía en sus letras. En este bloque nos cuenta detalles de su vida y cómo se siente participando de cortometrajes, como el que ganó el desafío directores de Maipú Cortos el año pasado. No lo mires a los ojos. Ya van cuatro cortos, estoy firmándose. Me están viendo muy seguido. Ojalá. Tengo una propuesta también en Tartagal, en Salta, porque hay que ir a firmar un corto allá. Y parece que me van a pagar y me quieren llevar. Me quieren pagar los viajes, eso. Hasta ahora voy por muertos como los terneros, ¿viste? No lo mires a los ojos, no lo mires a los ojos. Ahí fue cuando aproveché a pedirte una prueba de amor. y vos dale bomba y te le quiero ser pa que prendes el farol, pa que prendes el farol dale bomba y te le quiero ser pa que prendes el farol, pa que prendes el farol No lo mires a los ojos, no lo mires a los ojos, no lo mires a los ojos. Y un día, viste, se apagó el farol, se apagó un farol que teníamos, porque era el tiempo de antes, yo te estoy hablando hace 40 años atrás, era el tiempo de antes, te acordás que yo me acuerdo cuando era Calle Tierra, acá también, viste, entonces los plantamos ahí, viste, y bueno, y llegó el momento, viste, que se apagó el farol, viste, y se apagó el farol, viste, y ahí ya a lo oscuro, viste, todos los gatos son pardos, viste, y empecé, y empecé, viste, empecé, y me dijiste, yo te quiero, cuando el farol se apagó, ahí cuando, ahí fue, cuando aproveché, pediste una prueba de amor, y vos, dices, dale bomba y échale queracén, dale bomba y échale queracén, pa' que prende el farol, porque el farol se había apagado, es como el cuento que te cuento, y bueno, dale bomba y échale queracén, y yo le puse eso, no le puse, viste, que yo tengo el humor mío, es un humor sano, no es un humor, viste, que nunca me provocé, en serio, fue un humor sano, la gente me voy a subir, no sé, yo no sé si la cato a la gente, o que tengo, pero la gente se empieza a reír, y ahí es cuando yo ya, y me gusta con gente, yo sin gente no me gusta cantar, cuando hay más gente, mejor. Yo creo que para la gente, para que sea más feliz, que no se preocupa, que no se preocupe cuando a la gente le falta, que yo creo mucho en Dios, yo creo que si no es hoy, es mañana, y lo que vos te propones va a llegar, es una cosa que yo se me ha puesto en la cabeza, yo digo, hoy no tengo, pero yo mañana voy a tener, y un día, por un día no lo vamos a morir, ¿no es cierto?, yo creo que ese mensaje le puedo dar a todos, que sí, a todo el público, a todo Maipú, a toda la zona. Lo único que le puedo decir, para despedirme, le puedo decir a la gente que busque la felicidad, porque hay felicidad, la felicidad no viene por una mujer, ni la mujer por el hombre tampoco, la felicidad viene por las cosas lindas de la vida, que la vida te da, eso es lindo. Yo te digo, Danielito, Daniel, ¿no?, te digo, Daniel, que vos también pensé lo mismo, como pienso yo, que las cosas se dan, se dan, y yo creo que la pelea, los enojos, las discusiones, yo creo que eso no sirve, no sirve para nada. Hablando muchas veces se entiende mejor las cosas, y se acomoda todo, ¿no es cierto? Muchas gracias, y que sean felices todos. Hasta pronto. Muchas gracias por acompañarnos, y hasta el próximo encuentro.